El reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, instó a la población a que voten por Keiko Fujimori, ya que según él, es el mal menor, y eso fue lo que dijo al respecto al candidato presidencial Pedro Castillo. No me voy a ocupar de ello, yo tengo una agenda más específica concerniente a las grandes problemáticas del pueblo peruano. Hay que recordar que el escritor y premio Nobel, aseguró tiempo atrás, que nunca apoyaría ni votaría por Keiko Fujimori, y, sin embargo, ahora tal parece que cambió de opinión, y por lo cual está siendo muy criticado en las redes sociales. Muchos personajes famosos no estarían a favor de Pedro Castillo, ya que según ellos, estaría en juego la democracia, y por otra parte, la población mediante las redes sociales, se manifiesta más a favor del candidato de Lapis. ¿Qué piensas de esta noticia? No olvides dejarme tu comentario debajo del video. ¡Gracias!